Presidente, senador secretario, pues yo quiero referirme a que la relación diplomática de México con los Estados Unidos durante este bicentenario ha sido concomitante a eventos históricos en ambos lados del río Bravo. Abundan episodios cuestionables en ambos lados, pero también sucesos que son representativos del respeto, de la bondad y la reciprocidad entre ambos pueblos. Y quisiera solamente poner un par de ejemplos de esto. En 1836, López de Santa Ana con su ejército entró marchando en San Antonio, Texas, en una incursión armada que derivó en la batalla de El Álamo, misma que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha calificado como un asalto mal planeado e inútil en la expedición de reconquista de Texas. Pasaron 169 años y en septiembre de 2005 el ejército mexicano ingresó nuevamente a Texas con una misión especial de ayuda humanitaria con motivo de la situación de desastre que originó el huracán Katrina. Si nos adelantamos 16 años desde ese hecho, llegaremos a diciembre de 2021, cuando el gobierno de los Estados Unidos de América reportó que había donado a México un total de 13.1 millones de vacunas contra el COVID-19. Estos ejemplos son una clara muestra de la importancia de reafirmar la fortaleza de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, porque la historia moderna y los acontecimientos recientes que están detrás de las relaciones diplomáticas entre ambos países va mucho más allá de la anticuada y anacrónica frase que equivocadamente se le atribuye a Porfirio Díaz sobre la lejanía o cercanía de México con Dios y con Estados Unidos, que al parecer tanto le gusta repetir a nuestro presidente, para después hacer reverencia con sombrero ajeno y presumir los montos históricos de las remesas que envían a México nuestros paisanos en Estados Unidos. Hay que ser congruentes y abordar el tema con mucha seriedad, con la seriedad que corresponde al Senado mexicano como Cámara de Control de la Política Exterior. Desde luego que anuncio mi voto a favor del dictamen y felicito a mi amiga la senadora Gina Cruz por su iniciativa y por la aprobación que hemos hecho esta mañana.